Hola niños y niñas, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? ¿Cómo estuvieron sus fiestas patrias? ¿Cómo lo pasaron? Yo descansé, lo pasé muy bien y vengo súper preparadísima para una nueva semana de trabajo. Esta nueva unidad, niños, hoy día vamos a conocer una nueva unidad que es muy, pero muy entretenida, se los aseguro. ¿Saben por qué es tan entretenida? Porque vamos a investigar, vamos a experimentar, vamos a descubrir, vamos a plantear hipótesis, vamos a hacernos preguntas sobre qué es lo que va a suceder, qué es lo que piensan ustedes, niños. Esta nueva unidad se llama las ciencias. ¿Les suena? Va a ser muy, pero muy entretenida. Y en lenguaje hoy día vamos a trabajar un tipo de texto que se llama tipo de texto instructivo. ¿Saben niños y niñas por qué se llama así? Se llama así porque sirve para seguir instrucciones. Aprendimos el año pasado un tipo de texto instructivo que lo usábamos para cocinar. Ese tipo de texto tenía ingredientes, tenía una preparación y tenía un final. ¿Quién se acuerda cómo se llama ese tipo de texto que usamos en la cocina? La receta. Muy bien. Usando ese tipo de texto nosotros podemos cocinar. El tipo de texto que veremos hoy es muy similar, ¿ya? Porque también lleva materiales y también lleva lo que se debe hacer. Y este tipo de texto es un tipo de texto que se usa para los experimentos, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. El título de nuestro tipo de texto se llama las mezclas, ¿ya? Y para las mezclas necesitamos los siguientes materiales, ¿ya? Los materiales son jugo, que tiene que estar en polvo, ¿ya? Tiza, y la tiza debe estar molida, agua, aceite, tierra, azúcar, café y lentejas. Niños, esos son los materiales. También le vamos a agregar una cuchara y también le vamos a agregar que cada material de este experimento tiene que estar en un pocillito. Y el agua debe estar en un vaso o en una taza, ¿ya? ¿Ya? Niños, ahora viene la preparación de estos experimentos. Y de la parte entretenida, ¿cierto? Pero yo los voy a tener que dejar ahí, así. Congelados, niños. Se van a quedar congelados, ¿saben por qué? Porque la segunda parte de este tipo de texto la van a hacer con la tía Lizy, que viene ahora, ahora, luego. Con ella van a hacer el experimento. ¿Quieren hacerlo? Yo sé que a ustedes les encanta. Pero la tía Lizy les va a decir, niños, ¿se acuerdan lo que hicieron con la tía Anita? Que escribieron en el tipo de texto el título y los materiales. Ustedes le van a decir, sí, ya está escrito. Y la tía Lizy va a decir, entonces vamos a dar el segundo paso. Entonces, el desafío que les dejo yo hoy día, junto con invitarlos a esta nueva unidad de las ciencias, es escribir los materiales y el título de este, su primer experimento de esta nueva y entretenida unidad. ¿Les parece? ¿Les gusta? Yo sé que a ustedes les gusta experimentar. Así que los invito a quedarse en este video y a seguir con la tía Lizy para terminar este entretenido experimento. Cariños a todos. Hola, niños. ¿Cómo están? Hoy día la tía Lizy no pudo venir a hacer clases y me pidió a mí, su prima Helga, que viniera a enseñarles algo muy interesante. Supe que ustedes estuvieron aprendiendo el lenguaje con la tía Anita sobre unas mezclas. ¡Me fascinan las mezclas! A mí me encanta hacer mezclas, como buena científica que soy. La tía Anita les dijo los ingredientes que vamos a mezclar. Es muy importante, niños, que ustedes despierten sus ganas de investigar y de saber qué pasa cuando hacemos experimentos. Eso es muy bueno para el cerebro. Yo cuando era niña practiqué mucho, por eso quedé un poco chascona. Pero ustedes no van a quedar chascones, así que no se preocupen. Yo supe... A ver, voy a preguntarles primero. ¿Quién de ustedes hace experimentos en sus casas? Veo que son unos niños muy buenos para investigar. Miren, los experimentos es cuando uno hace cosas que no ha hecho antes y tiene que hacer hipótesis para pensar qué irá a pasar. Por ejemplo, si yo mezclo agua con aceite, que es un experimento que vamos a hacer, tengo que preguntarme, hacerme la hipótesis. ¿Qué irá a pasar? Esa es una hipótesis. Y yo puedo contestar, mi hipótesis es que no pasa nada. Y después, cuando yo hago el experimento, ahí puedo comprobar si mi hipótesis se cumple o no. Yo supe que la tía Anita, en el texto instructivo que les enseñó, les puso los materiales que vamos a ocupar. Yo los tengo aquí anotados, como buena científica que soy. A ver, vamos a ver. Oh, el pelo no me deja ver. Vamos a ver. Vamos a mezclar jugo en polvo con agua. Yo aquí tengo jugo en polvo de piña y tengo agua. También vamos a mezclar palitos o bloques que ustedes tengan y los vamos a sumergir en agua para ver qué pasa. También vamos a mezclar aceite con agua. ¿Qué irá a pasar cuando yo mezclo aceite con agua, niños? Tienen que hacer sus hipótesis. También podemos mezclar café o tierra en un vaso de agua. Si ustedes no tienen café, no se preocupen. Lo pueden hacer con otra cosa parecida al café. Porque no en todas las casas hay café. Porque hay personas que no les gusta tomar café porque se ponen un poco locas. Vamos a mezclar té o café con azúcar y vamos a descubrir qué pasa. Y finalmente podemos mezclar arroz con cualquier legumbre que ustedes tengan. Puede ser lentejas o borrotos. Ya vamos a comenzar a hacer experimentos. Necesitan los ingredientes y necesitan el texto instructivo que hicieron con la tía Anita Gaguero en lenguaje. ¿Ok? Vamos a mezclar. Vamos a preparar. ¡Ah, niños! Se me estaba olvidando esta cabeza loca. Necesitan el libro de trabajo en la página 59. Esa página es muy importante porque ahí ustedes van a ir poniendo en una columna las hipótesis que ustedes piensan qué va a pasar con el experimento que voy a hacer. Y en la otra ustedes van a poner el resultado del experimento. ¡Oh, estoy muy emocionada de que ustedes puedan ser científicos como yo! Vamos a ver. Yo voy a realizar junto con ustedes un experimento. No los voy a hacer todos, sí, porque si no la clase sería muy larga. Y es mejor que ustedes hagan la acción en sus casas junto con su papá, su mamá o sus hermanos quienes puedan acompañarlos. ¿Ok? Ok. Vamos a comenzar. Voy a hacer yo la mezcla de agua con aceite. Vamos a ver qué pasará. Tengo mi vaso de agua transparente. Eso quiere decir que no tiene color. Yo puedo mirar para el otro lado, niños. Y le voy a echar aceite. Espero que mi mamá no me pille que saque el aceite para jugar y para hacer experimentos. Vamos a mezclar. Atentos, niños. ¿Cuál es la hipótesis? Mi hipótesis es que no pasa nada. Después me voy a poder tomar esta agua con aceite. Ustedes, ¿cuál es su hipótesis? Anótenla en su libro en la página 59. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? El aceite se fue todo para arriba. Y se me cayó un poco. Incluso arriba de la cama me van a retar. A ver, y si yo lo revuelvo. Te apuesto que se mezcla. Niños, el agua y el aceite no se mezclan. Después, cuando ustedes sean un poco más grandes, van a aprender por qué no se mezclan. Yo les voy a dar una pista. Es porque el aceite es más espeso. Y eso quiere decir que su compuesto es distinto al del agua. Entonces, por eso no se mezclan. La actividad de ahora es que ustedes tengan y desarrollen sus ganas de experimentar. ¿Ok? Así que eso tenemos que hacer. Vamos a completar en el libro. ¿Dónde está mi lápiz? Vamos a completar en el libro, en la página 59. Que mi hipótesis no se cumplió. Yo dije que no pasaba nada. Y en realidad, el agua y el aceite no se mezclan. Ahora, niños, los invito a continuar trabajando con los materiales que le dio la tía Anita y hacer la página 59 del libro. Yo aquí voy a seguir experimentando. Ahora, espero que nada explote para no quedar más chascona de lo que ya estoy. Niños, les deseo que tengan unos muy buenos experimentos y que desarrollen todas sus ganas de indagar y de crear y de descubrir qué pasa en este mundo loco. Los quiero mucho y espero que la próxima semana pueda venir la tía Lizzie. Recuerden, soy la doctora Helga Prima de la tía Lizzie. Un abrazo, niños. ¡Chao, limbo, bim! ¡Chao, limbo, bim! ¡Chao, limbo, bim! ¡Chao, limbo, bim! ¡Gracias!